Tenemos sed de Dios En esta noche De tanto hablar En esta noche De tanto cantar En esta noche De estarnos juntos Reconocemos que sin ti No vale de nada Reconocemos que sin ti Es muy difícil caminar este camino Por eso Te invito que Si te sabe la canción La puede cantar Pero si no te sabe No te la sabe De tu corazón Y de la señora De tu corazón Siento de esto Siento de ti Que el alma Tu amor Ven a mí Siento de esto Siento de ti Que el alma Tu amor Ven a mí Ven sobre mí Ven con tu paz Solo en mí Siento estoy de ti Siento de ti Siento de ti Yo estoy cediendo de ti, me abatamos de mí, sobre mí, en por tu paz. Yo estoy cediendo de ti, me abatamos de ti, me abatamos de ti, me abatamos de ti. Me abatamos de ti, me abatamos de ti. Yo estoy cediendo de ti, me abatamos de ti. Yo estoy cediendo 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 de ti, me abatamos de ti. Yo estoy cediendo de ti, me abatamos de ti. Yo estoy cediendo 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 de ti para lucidarte. Yo estoy cediendo de ti. que lo que está pasando ahora lo que se está pasando ahora abajo ve que hay delincuentes no va a llevar a alguien a loco, a la gente no va a llevar a su suicidio perdón la cosa contigo pero así lo hacemos vivas desde la noche 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 vivas desde la noche